La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya sabrán La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y se va para allá Fue secuestrado La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los Últimos Días Ya se volvieron muy cínicos Ya son cínicos esas personas Que en ningún momento se les hizo nada Ni nada Ayer están desayunando, te digo Bueno, no sé si ellos están pelear pero no, aquí Nosotros le levantamos en la denuncia y el siguiente a los Thosevidos Menos, ahí están las fotos los llegaron Prácticamente incorporac partes tenemos ahí nosotros del médico legista, ya tenemos la demanda penal y estamos haciendo lo concerniente conforme a derecho conforme a derecho como se tienen que hacer las cosas Pablo Muy bien, oye pero pues ¿no crees que va a haber impunidad en este caso por ser Gustavo, tu hermano es el actual secretario general del PAN tengo entendido que Juana Barrera era candidata también a secretaria general del PAN y bueno pues es un partido que tiene poder e influencia incluso sobre el fiscal y probablemente no haya ni derecho ni justicia Pues bueno nosotros vamos a hacerlo políticamente, yo creo mucho en la justicia, creo mucho en el derecho y en las instituciones y en esto me he basado siempre toda mi vida, si me conoces yo he sido funcionario público y jamás he tenido un delito que me hayan yo creo en las autoridades yo creo que se va a hacer justicia y por supuesto que vamos a estar atrás de la denuncia para que se hagan las aclaraciones correspondientes Pablo Bien, esto es por lo que toca la parte legal y penal ¿qué pasa con la parte política? ¿qué van a hacer ustedes pues ante una dirigencia estatal que está optada por el mismo grupo que los agredió por los terrazas? ¿van a recurrir a alguna instancia nacional o simplemente no tiene caso tocar el tema político? Pues mira ya será algo concerniente ahora sí que los que estaban en cuestión de los candidatos ¿sí? Yo en lo que respecta a mí ya puse la denuncia penal como debe de ser para también salvaguardar la integridad de mi hermano que es lo que más nos preocupa a mí la integridad de mi hermano que ya puede dañar es lo que más me interesa yo la verdad políticamente tú como lo sabes yo estoy ahorita retirado de la política estoy dedicado a los negocios estoy dedicado a a a a a a emprendimiento y ya políticamente yo creo que ellos harán lo correspondiente ellos tienen pues la planilla que estaba contendiendo contra la liga que es de mí no sé si ellos irán a hacer algo este Pablo pero a mí en lo que me concierne nada más me voy a avisar precisamente a que a salvaguardar la integridad de mi hermano el menor que estuvo lejamos tú ya no votaste no 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 fuiste a votar ya ya no ya no eres ya no eres militante ya no pude ir a votar tenía yo tenía este para decir que tenía mi tiempo contemplado de ir a votar en la tarde llegaron unos unos este familiares estaban desayunando ahí en tu casa y digo pues bueno a la tarde yo voy a ir a votar yo nunca pensé que fuera a ver todo este tipo de cosas y mal sin embargo pues bueno ve lo que sucedió se había presentado lo que hice fue agarrar a mi hermano y llevarlo al hospital constituyente a donde ya nos atendieron ahí en urgencia que le lavaron le quitaron toda ahí le pusieron le dijeron muchas puntadas pues la cabeza estamos todos policiados y pues bueno yo lo que yo procuré precisamente era que salvaguardar la integridad de mi hermano la salud de mi hermano que era lo más importante en ese momento y posteriormente hacer la denuncia eso es lo que yo dije Pablo ya pues ya de votar olvidarse yo creo que ahí Acción Nacional aquí en Cuauhtla ya es una situación ganzeril desde que está Juana Barrera con Giovanni junto con Gustavo ya es una situación ganzeril ya ya perdieron todos los principios de Acción Nacional ya perdieron todo todo lo que era Acción Nacional externo muy bien oye ¿cuántos votos tuvo la planilla de Denise aquí en Cuauhtla el día de ayer ¿recuerdas? no desconozco Pablo yo la verdad desconozco yo te reitero ya tengo 6-7 años que estoy retirado y desconozco yo la verdad era una elección estatal y la verdad yo iba a ir a votar sí iba a ir a votar apoyando porque justamente a mi hermano que iba en la planilla de esta de Denise pero la verdad no sé ni cuántos votos ni mucho menos ¿te preguntaban lo siguiente? yo siento que si se vieron vieron que se vieron a rebatar vieron que iban a que les estaban ganando y por eso hicieron lo que tenían que hacer muy bien precisamente reventar y inhibir el voto porque vieron que se estaba estaba haciendo de rebatar porque otra cosa más bien ok el grupo tuyo que tú encabezas porque pues hay dos grupos el que cabeza Gustavo y el que cabezas tú Javier han pensado ya renunciar al pan dejarles todo ya el camino libre a tu hermano Gustavo y a tu cuñada Juana Barrera y a tu sobrino Giovanni han pensado ya en esa posibilidad o van a seguir dando la lucha a pesar de todo dentro de Acción Nacional mira yo ahorita te dije no estoy retirado prácticamente tengo cita no estoy en la política y creo creo en el Partido Acción Nacional como partido y pues bueno en su momento si participo o no participo en otras circunstancias pero por lo por lo pronto yo no voy a estar participando yo tengo proyectos dentro de la iniciativa privada en los cuales estoy llevando a cabo y pues bueno estamos trabajando y estoy bien yo no sé si el día de mañana pueda regresar o no vaya o no vaya a regresar a la política pero por lo pronto yo estoy bien en la iniciativa privada voy a seguir en lo que me corresponde y hasta ahí la política y ya los que están ahorita ahí pues bueno ellos sabrán yo la verdad yo reitero tengo siete años que estoy alejado de eso y hoy ya lo que me interesa precisamente es estar dentro de la iniciativa privada y echarle muchas ganas a tratar adelante a mi familia a tratar adelante a mis hijos que es lo más importante y pues estar bien estar bien con un domingo bien cuando son las casi cuatro de la tarde este lunes ¿cuál es el estado de salud de tu hermano en este momento? mal pues está muy golpeado está muy golpeado obviamente de todas las cuestiones que tiene mi hermano los daños en la cara en la cabeza en el cuerpo que lo amenazaron con un arma de fuego que lo iban a matar etcétera etcétera ok Javier me dices entonces que la carpeta es la 5818 diagonal 2021 y yo creo que en los próximos días o en las próximas horas va a ser ratificada exacto muy bien ok bueno pues entonces el pan dices tú alcanzó fue alcanzado o está cooptado por las malas mañas y el gangsterismo esa sería la conclusión de esta historia entre Caín y Abel exactamente así está la situación allí en la lista que no quieren participar ya la gente no quieren participar ni ir a votar ya lo que lo que recurren ellos ahorita esa mucha gente les paga 200 pesos van a votar que no es ni del pan y les dan credenciales todas las mesas de ellos van y votan aunque no sean de acción nacional hacen lo que quieren ahí no hay control no hay nada y pues bueno eso ya es un relajo muy bien bueno pues lástima que diría Gómez Morín ante estos hechos que dirá el fundador del pan bueno bueno pues Javier gracias por tomar la llamada del epicentro la noticia el día de ayer estamos fuera de la ciudad y no pudimos atender con prontitud de estos hechos pero bueno pues hoy lo hacemos con mucho comedimiento algo más que desees agregar Javier nada nada Pablo gracias gracias y pues decirle a todas las más que es una disculpa no puedo contestarles a todos decirles que yo estoy bien que a mí no me pasó nada que nada mi hermano ya está bien está estable está golpeado está muy golpeado pero está estable decirles que gracias por tus llamadas gracias por tu whats gracias por los aliados que nos están mandando y pues bueno muchas gracias y a ti también Pablo gracias por darme la oportunidad de expresar este no es el sentimiento que tiene uno que es un sentimiento hasta cierto punto hasta de vergüenza hasta de vergüenza que no me gustaría haber dicho pero pues bueno yo creo que se tiene que poner límites y alguien tiene que poner orden ¿sí? se tiene que poner orden lamentablemente con la justicia para que estos tipos no vuelvan a hacer con mi hermano menor muy bien gracias Javier por tomar la llamada buenas tardes buenas tardes Pablo hasta la hora bien Javier Lezama ex regidor de El Pan y bueno pues usted ya tiene la información de toda esta historia que ocurrió el día de ayer y que hoy sigue su curso con la presentación ya de la denuncia formal en la carpeta de investigación 5818 diagonal 2021 por intento de homicidio entre otros delitos y bueno veremos veremos si en este caso se hace justicia Luis Pablo Carrillo Manjarrés estamos aquí en el epicentro de la noticia y esta es esta es la realidad de hoy en esta ciudad de Cuauhtémoc en los controles Rebeca Flores buenas tardes pásenla bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.